Cuando recordar abre heridas, el estoico encuentra en ese dolor una oportunidad para crecer y fortalecerse. A menudo, evitamos enfrentarnos a nuestros recuerdos dolorosos, buscando refugio en distracciones y negaciones. Sin embargo, el estoico entiende que negar o ignorar el pasado solo prolonga nuestro sufrimiento y nos impide alcanzar la verdadera paz interior. El estoicismo nos enseña que la vida está llena de experiencias, tanto positivas como negativas. Los recuerdos son parte de nuestro ser, y aunque algunos puedan ser dolorosos, forman parte del tejido de nuestra existencia. Algunos eventos pueden dejar cicatrices emocionales profundas, pero aprender a lidiar con ellas es esencial para nuestra salud mental y espiritual. Cuando recordamos algo doloroso, a menudo experimentamos una mezcla de emociones desagradables, tristeza, rabia, culpa. Estas emociones pueden ser abrumadoras y desestabilizadoras. Sin embargo, el estoico nos enseña que no debemos permitir que estas emociones nos controlen, sino que debemos aprender a gestionarlas de una manera sana y constructiva. El estoico encuentra fortaleza en la aceptación de que todas las cosas están sujetas a cambios y que, al igual que los placeres, los dolores también son efímeros. En lugar de aferrarse a esos recuerdos dolorosos, busca encontrar la lección en ellos, aprender de ellos y liberarse del sufrimiento. Entiende que la vida está llena de altibajos y que el sufrimiento es una parte inherente a la experiencia humana. En lugar de buscar la felicidad perpetua, él busca la tranquilidad interior y la sabiduría que se adquiere a través del dolor. Para el estoico, el dolor y las heridas emocionales son oportunidades de crecimiento y autoconocimiento. Mientras que algunas personas pueden optar por huir del dolor y los malos recuerdos, el estoico abraza la realidad de sus experiencias pasadas y utiliza esa sabiduría para desarrollar resiliencia y madurez emocional. En lugar de ignorar o reprimir el pasado, encuentra el coraje de enfrentarlo y aceptarlo. Entiende que el sufrimiento forma parte de nuestra condición humana y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de superarlo. Como dijo el filósofo estoico Séneca, lo que nos duele no es la muerte o el sufrimiento en sí mismos, sino el juicio que los convierte en tragedia. Aunque el pasado pueda abrir heridas dolorosas, somos nosotros quienes decidimos si nos permitimos ser llevados por el sufrimiento, o si lo utilizamos como una oportunidad para crecer y encontrar la paz interior. Gracias si has llegado al final del vídeo, te pido que consideres suscribirte al canal para no perderte futuras publicaciones, y que compartas en la barra de comentarios tus pensamientos sobre el tema que hemos tratado. Amor Fatih, estoico.